capítulo 38 vamos a leer del 1 al 5 hermanos y la palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu dice en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad tu entero corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequiel con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ven y di a Ezequiel que Jehová Dios de David tu Padre dice así de aquí tu oración y visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días quince años más aleluya bendito Dios de la gloria Señor en esta noche gracias Padre gracias Señor porque está dispuesto a hablarnos nuevamente Señor porque tú siempre tienes tiempo para nosotros Padre gracias por este momento Señor que estamos en tu casa de oración esperando que nos avance nuestra oración haya llegado tu presencia Padre y ahora estamos aquí dispuestos a que tú nos hables Señor a que tú nos orignas Padre de la gloria Señor así te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús Amén hermanos que vemos aquí que tarde o temprano la muerte va a llegar a nuestra tu vida o a mi vida es algo que no nos podemos escapar es algo que no nos podemos salvar ahí ni el chapulín colorado lo salvo hoy en eso que nos pudiéramos esconder que nos pudiéramos disfrazar que pudiéramos hacer algo pero no porque cada uno de nosotros ya estamos programados para un día y una hora ya Dios sabe que día y que hora nos toca a nosotros y también hermanos muchas veces y no sabemos ni a donde vamos a morir también ni estamos en el país nuestro ni sabemos donde nos van a ir a enterrar tampoco y a nadie le gusta una mala noticia como esa hay los doctores son los que dan malas noticias cuando la gente ya llega con un cáncer ya avanzado y ya solamente le dicen ya no solamente te quedan unos días ya solamente te quedan unos meses y la gente abrigida y este fue el caso hermanos del rey Ezequías donde Dios había hablado a Isaías para que llevara este mensaje al rey Ezequías donde le decía prepara tu casa porque vas a morir posiblemente el rey Ezequías estaba enfermo en ese tiempo hermanos cuando escuchó ese mensaje dice el rey fue conmovido tal vez se aturbó y tantas cosas pasaron por su mente y comenzó a llorar dice señor pero si yo estoy joven todavía señor pero si yo te he servido no sabe usted cuánta gente joven se está muriendo hoy en día jóvenes porque para morir hermanos no hay edad la gente dice no pues yo no recibo al señor jesús no me convierto no quiero ser evangélico no quiero ser cristiano porque soy joven todavía quiero divertirme pero lo que no sabe hermanos que en cualquier momento se le presenta la muerte porque para morir puede morir en un accidente puede morir ahogado puede morir un rayo le cayó puede cualquier cosa puede morir y lo triste de todo esto hermanos que todos los días miles y miles de personas están muriendo y están muriendo sin Cristo porque para el cristiano dijo el apóstol Pablo que para nosotros el morir es ganancia o sea ahí donde tuvimos ya la victoria ya no vamos a tener más aficiones ya no vamos a estar más enfermos y hermanos si queremos ir al cielo entonces si no queremos morir nadie se quiere morir y como usted piensa ir al cielo entonces como usted piensa disfrutar de esas mansiones si no nos queremos morir tenemos este cuerpo no este cuerpo tiene que quedar aquí en esta tierra este cuerpo se va a hacer por nuevamente entonces lo que vemos aquí hermanos la importancia es de estar haciendo lo recto ante los ojos del señor porque aquí vemos que Ezequías hermanos dice que hace una oración al señor y le dice oh señor yo va hijo te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con intenso corazón y que ha hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos mira una oración que hizo entonces que vemos aquí que este rey hermanos andaba rectamente agradando al señor y tenía todo el derecho de decirle señor te dijo mira a mi como yo andaba delante de ti no te he fallado señor me he esforzado señor por servirte ahora te ruego que me me sale de esto hermanos dice que esa oración llegó dice hermanos fue oída y Dios miró las lágrimas de sequías y Dios hermanos ahí dijo bueno no lo voy a poder le voy a otra oportunidad le voy a quince años más entonces dice que le habló nuevamente al profeta Isaías y le dijo regrese pedirle a ese que va a tener quince años más de vida otra oportunidad pero si cuando hablamos de la muerte hermanos muchas veces nos afligimos nosotros porque no queremos ir para allá pero no hay otra opción que podamos ir si no tenemos que pasar por esa etapa de nuestra vida a menos de que el señor venga antes y seamos transformados pero de otra manera vamos a tener que ir de eso entonces vamos a ver ahora lo que dice el salmo treinta y nueve cuatro en el salmo capítulo treinta y nueve y el versículo cuatro dice hazme saber Jehová mi fin y cuanto sea la medida de mis días sepa yo cuan frágil soy aquí el salmista le está diciendo señor muéstrame tendré una vida larga aunque hay una promesa en la biblia quiero que sepan hermanos honra a tu padre y a tu madre y luego que dice tus días se alargarán la tierra eso es una promesa hermanos un mandamiento con promesa la persona hermanos que honra a su padre ha obedecido a sus padres tienen que vivir más más tiempo porque escuchó los ha escuchado los consejos de su padre de su madre entonces aquí vemos que el salmista le está diciendo al señor señor muéstrame cuan largo será mi tiempo en esta tierra muéstrame cuan frágil soy y aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive hermanos porque dice que es completa vanidad porque hoy estamos y mañana no estamos como la hierba dice no somos que permanecemos aquí cientos de años dice ciertamente como una sombra es el hombre ciertamente en vano se afana a montones riquezas y no sabe quien las recogerá dice hermanos que el hombre en vano se afana trabajando ahorrando y comprando sus sus ya haciendo bienes pero pronto va a morir y no sabe quien va a trotar riquezas ahora señor que esperaré mi esperanza está en ti esa es la mejor esperanza mi esperanza dice está en ti yo espero en ti señor vamos a buscar san mateo dieciséis san mateo capítulo dieciséis y el versículo veintiuno san mateo capítulo dieciséis y el versículo veintiuno dice desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día mira aquí estaba jesús también pero jesús ya sabía su día se recuerda cuando maría le dijo que no había vino y jesús dijo mi hora no ha llegado pero vemos más tarde que le dice a sus discípulos mi hora y despierten despierten todos ya pues primero no había puesto a orar y se habían dormido pero ya al amanecer ya despierten ya no mi día ha llegado yo creo que jesús sabía ya su día que ese día ya había llegado y aquí se lo estaba anunciando a sus discípulos hermanos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho por los ancianos o sea ser maltratado por los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto es necesario y también dijo y resucitar el tercer y entonces jesús ya se nos había advertido a sus discípulos con mucho tiempo días atrás lo que iba a suceder pero cuando sucedió sus discípulos se les había olvidado todo lo que Jesús les había dicho todos estaban preocupados ya vemos que Pedro y Felipe ya andaban ya se habían ido a pescar nadie se acordaba los otros discípulos que iban también en Maús iban diciendo que habían ese jesús dijo que iba a necesitar hoy por la mañana pero no ha pasado nada todo que había pasado todos se les había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día pero entonces vemos ahí hermanos que al tercer día cuando las mujeres fueron al sepulcro a llevar aromas encontraron la tumba vacía y de ahí se comenzó a hacer regalar la voz por todas partes que Jesús había resucitado que bueno verdad nos alegramos porque eso quiere decir que tenemos salvación que Jesús venció la muerte porque nadie puede vencer la muerte solamente Jesús venció ha vencido la muerte hermanos pero vamos a buscar en San Juan 16 4 San Juan el evangelio capítulo 16 y el versículo 4 dice San Juan 16 versículo 4 más he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros el versículo 5 pero ahora voy al padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristezas ha llegado a vuestros corazones pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el consolador no vendrá a vosotros más si me fuere os lo enviaré hermanos dice que cuando jesús les daba esa noticia de que él se iba a ir los discípulos se ponían tristes porque porque el señor era el que los sustentaba el señor el que hacía los milagros sanaba y multiplicaba los panes y pues como se van a hacía mucha falta pero jesús les consolaba diciendo es necesario conviene ustedes porque si yo me voy enviaré el consolador y eso estará con vosotros dice todos los días que hablamos nuestro espíritu santo dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio y de pecado lo cuanto no cree en mi entonces cuál es la función del espíritu santo es el que convence a la persona de que está en pecado el espíritu santo entra en la conciencia de la persona y la persona se comienza a examinar y comienza la conciencia y comienza a verse decir pues estoy mal estoy en pecado estoy haciéndome incorrecto estoy haciendo lo que a Dios no le agrada y entonces eso es lo que es hace el espíritu santo pero también el espíritu santo trae consuelo a las personas que están en tribulación que están en angustias a las personas que se sienten solas desamparadas ahí está el espíritu santo también entonces el espíritu santo vemos que hace una función varias cosas a la vez y por eso Jesús dijo a ustedes les conviene que yo me vaya porque vendrán consolador no los dejaré huérfanos vamos a buscar hermanos segunda timoteo 4 6 segunda carta timoteo capítulo 4 versículo 6 gloria a Dios aquí vamos a ver del apóstol pablo dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca aquí el apóstol pablo ya sentía esa hora el apóstol pablo ya sentía que estaba cerca y escribió esta carta a timoteo donde le decía a timoteo que se esforzara pero tú se sobra en todo soporta las abricciones las obras evangelistas cumple tu ministerio en esta carta le aconseja a timoteo porque ya pablo sentía que pronto dejaba esta tierra y entonces le digo tú haz obra de evangelista porque yo ya estoy para ser sacrificado pero antes digo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe él por lo tanto dice luché todo lo que pude trabajé con todo lo que pude fui a donde más pude prediqué a lo que más pude entonces dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe el apóstol Pablo había cumplido con todo lo que le agradaba al señor ahora le han tenía por qué preocuparse por el día de mañana ahora él estaba dispuesto ya a ser sacrificado o decapitado como fue en cualquier momento que fuera estaba preparado para esa hora por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor pues justo en aquel día no solo a mí sino también a todos los que aman su venida hermano este el apóstol el apóstol decía que para él morir de ganancia el apóstol decía que para él mejor era estar allá en el cielo que estar aquí en la tierra y eso nos hace hermanos pensar que cuando servimos a Dios como él se lo merece no hay por qué temer a la muerte entonces sabemos para dónde vamos hay tanta gente que no sabe para dónde van pero los que hemos recibido al Señor y estamos en hacemos su voluntad sabemos para dónde vamos sabemos para dónde tenemos las mansiones sabemos dónde vamos a pasar toda la eternidad y entonces hermanos hay tanta gente hermanos que están enfermos pero han sido fieles al Señor y ya están en tapa terminal pero hay sin gozosos alegres no se preocupan porque ya saben dónde van saben que tienen un lugar donde lo están esperando y es así hermanos vamos a a buscar en Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 versículo 8 miren también aquí este libro de Romanos que lo escribe el apóstol Pablo Romanos 14 y versículo 8 dice pues si vivimos para el Señor vivimos hermanos si estamos aquí todavía seguimos trabajando en la obra del Señor si vivimos para el vivimos si morimos para el Señor morimos así pues dice sea que vivamos o sea que muramos del Señor somos hermanos porque somos del Señor porque nos compró con su sangre preciosa porque dio su vida por nosotros porque nos redimió a nosotros porque nos perdonó nuestros pecados entonces nosotros no le pertenecemos a él aunque hace años le pertenecíamos al enemigo y él era el que le servíamos pero de ahí fuimos rescatados de ahí el Señor rompió las cadenas los trataban a este mundo y de ahí el Señor ha sido nuestro dueño nuestro Señor y entonces hermanos ya estamos terminando dice así dice que sea que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven pero tú dice ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios hermanos así que allí hermanos dice que que compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí dice hermanos que está escrito dice el que ante él se doblará toda rodilla hermanos y toda lengua confesará que el Señor es su salvador de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo la palabra de Dios ha sido tan clara hermanos la podemos entender cada uno dará cuenta de ese de sí mismo por eso que tenemos años y años predicando la palabra del Señor hermanos para cuando ya usted sabe qué va a pasar después cada uno dará cuenta de sí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner propies o vocación de caer al hermano yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que es algo es inmundo él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es conflictado ya no andes conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no sea pues recuperado nuestro bien porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz gozo en el Espíritu Santo porque el quien es o sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que hermano que dice ahí que que la salvación dice el reino de Dios no es comida ni bebida sino es justicia y es paz y a eso nos ha mandado el Señor a que seamos justos y que seamos hombres de paz para el Señor así que hermanos buenos vamos a parar hasta aquí este mensaje ahora vamos a orar y vamos a a si el Señor nos revela también como decía el saltista revela al Señor denme si mi día van a ser largos van a ser cortos pero lo importante no es saber si los días son largos o cortos lo importante es saber para donde vamos a pasar la eternidad saber que somos de Cristo eso más importante porque lo demás es lo de menos sabiendo que ya somos que vamos que vamos a ser recibidos en el cielo cualquier hora es bueno que nos pase cualquier hora pero sabemos que tenemos a nuestro Señor que nos espera allá en el cielo vamos a ponernos de pie hermanos vamos a orar para darles gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha hablado oh bendito Padre celestial Señor en esta noche te damos gracias por tu palabra Señor como vemos profeta Isaías fue enviado Señor Ezequiel Señor con un mensaje Señor de muerte Padre pero tuviste su oración Señor su arrepentimiento Padre y tu perdonaste Señor y le diste quince años más de vida Padre por lo cual te pido ahora en el nombre de tu Señor hay tanta gente que nos está mirando que tiene cáncer Señor y que tal vez el doctor le ha dicho Padre que tiene un mes que tiene dos meses de vida Padre pero te pido Dios que tu escuche la oración de este siervo Padre que está orando allá en su casa en su hogar Señor y te está pidiendo misericordia como lo hizo el rey Ezequiel Señor oye esa oración Padre y sana ese cáncer en el nombre de Jesús Señor sana esa infección en el nombre de Jesús Padre todos esos problemas que hay Señor del corazón que está parpitando Señor más de lo debido Padre o se está parando ese corazón Padre te pido en el nombre de Jesús que pongas ahí tu mano de sanación Padre y sales de esos corazones Padre que se encuentran Señor con problemas en ellos Padre en el nombre de Jesús Señor gracias por cada uno de mis hermanos que se han venido hasta aquí a tu casa de oración bendícelos que salgamos aquí muy bendecidos Señor en paz cada uno con mis hermanos Señor llévalos con bien a nuestros hogares Señor y así te pido estas cosas Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Gloria a Dios Dios me bendiga a todos hermanos tan despedidos Amén Amén